hola bienvenidos a mi canal de una cuenta instagram del mismo nombre si me quieren visitar por favor los vídeos que he hecho anteriormente en este canal los primeros fueron blogs de la casa de nuestra casa nuestra familia mi familia consta de mí mi esposo y tres cachorras el vídeo inicial que le llamamos yo le llamé pilot presentaba a mis perritos y los nombres de cada uno y espacios de la casa lamentablemente uno de ellos ya no está con nosotros y pero tenemos una nueva visión que si no la han visto en otros vídeos la verán prontito en los próximos blogs que suban pero nada eso es el intro de para que me conozcan los que no me han visto anteriormente es la primera vez que hago un vídeo hablando directamente a la cámara por lo menos en youtube en la cuenta de instagram yo hago muchos vídeos y hablo bastante de explicaciones de cosas de moda cosas de casa de decoración maquillaje pero hoy tengo algo especial este no sé si conocen la tienda fashion file que tiene una página de internet y una tienda que tiene muchas cosas muchas tiene ropa no mentiras tiene carteras zapatos prendas gafas y pero no me vi relojes también todos de los tres marcas y cosas esta no esta es la tercera vez que yo compro si no me equivoco y quiero mostrarles el último voy a hacer un unboxing de la última compra que hice y estoy súper emocionada porque es una cartera que me quería comprar hace mucho tiempo y pues obviamente no vi el bolche así que ahora lo encontré este esta es la época de paris hilton paris hilton cuando paris hilton era paris hilton y la kim kardashian era la amiga que estaba atrás que nadie nadie sabía quién era 2004 por ahí y esto vamos a empezar vamos a enseñar la cárcel es para allá de ahí ya yo le di un tip la mire pero no la he sacado de la caja so it's an actual unboxing ok pues los que nunca han comprado en fashion file tiene siempre te viene con estos como como que se llama esto como hoy lo que le tiran este en las fiestas o para mi jersey se me olvidó el nombre para los cumpleaños y siempre te viene con esta este papelito que dice gracias aquí están las escarchitas no son las escarchas las cositas estas que son de celebración con información de la cuenta y creo que información de también cuando si quieres vender esta misma cartera o vender cualquier otra cosa que tú tengas y siempre te viene un un nail file una lima para con el nombre de ellos ya yo tengo una de ellas entonces siempre viene así con su sticker que ya yo solté un poquito y vamos a ver la hermosa cartera ok ellos siempre van a enviar que van a enviar lo que sea que compres creo que es bueno que lo menos la cartera y zapatos probablemente también en su eh storage bag que es el nombre de ellos pero si la cartera tiene bien o sea cuando la vas a comprar tiene un storage bag de la marca también se le incluye entonces van a ver que es y esta mira que bella está en excellent condition ellos te van a indicar entre good eeeh como era very good y excellent y hay una no sé si good es el más bajito no me acuerdo pero creo que son tres opciones eeeh y excellent si puede que sea una cosita una red un rayecito que bien imperceptible pero está si la pueden ver it looks new parece nueva esta cartera es de 2004 ok miren como está esto so pretty i love it esta cartera este paris hilton obviamente la llevo por todos lados la tenía creo que en varios colores me acuerdo mucho que ya tenían una que era como dorada toda como dorada y el otro material y también había una como turquesa y esa era creo que de ostrich de material que es así cuesta como cuatro mil dólares creo que aún después de 800 mil años ella todavía cuesta sobre cuatro mil pesos entonces para que vean esta viene con su bolsito el botón el bolsito original para guardarla perfecto entonces esta cartera tiene siempre todas las carteras van a tener este tipo de tag y entonces te va a decir me gusta con and on the back o sea significa que si decides quedarte con ella le quitas el tag si la miras está una semana y esto es que no me convence no sé voy a devolver pues entonces no le puedes quitar el tag el momento que le quitas el tag it's yours so bien beware tengan cuidado con eso lo demás por dentro está perfecta está nítida 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 ok ok primero que nada eh bueno primero que no ya comentarios eh Fashion Park tiene opciones para lay away ustedes pueden guardar eh revolven algo que les gusta pero no tienen el dinero en el momento so pueden hacer como pagos por 60 días tienen 60 días para cancelarlo entonces este siempre tienes que dar creo que es un 10% o un 20% bad at this pero voy a poner los detalles en el video lo importante es que si te decides si antes de los 60 días te arrepientes y cancelas el lay away ellos se quedan con un 10% yo sé eh pero por lo demás si no te quedas con ella eh también tienes la opción de que ellas te dicen este disfruta de quédate con ella por lo menos 6 meses y si decides venderla pues nos avisas y ya te dan hasta el precio que te darían o sea como cuánto te te pagarían por ella obviamente te van a pagar menos de lo que tú pagaste cuando la compraste eh si piensas hacer eso mucho cuidado este mantenerla en las mejores condiciones porque mientras más daño más menos le van a sacar dinero esta por ejemplo estaba eh en 625 si no me equivoco eh pero las he visto online en otras páginas en 900 y en 800 y así van pa 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 creo que también es dependiendo del tamaño porque yo creo que esta la hay en dos tamaños distintos esta si no me equivoco es la gem y hay una pm también si no me equivoco eh yo no se conozco mucho de estas carteras porque como les digo esta es 2004 y yo las vi por internet pero no las he visto personalmente esta es la primera vez que yo tengo una en la mano vi muchas fake había muchas fake en creo que por río piedras a veces las llegué a ver en algún momento río piedras el que no sabe en san juan en la ciudad vieja de una de las ciudades más antiguas de san juan donde está la universidad central la universidad de Puerto Rico eh pero volviendo el tema eh hay un sitio en había un área de piedras y hay un área en el viejo san juan que también tenían así como quequitos y vendían fake eh bags y creo que llegué a verla en algún momento pero hubo tiendas que sacaron imitaciones eh obvias de la de la cartera osea era la versión de la cartera pero obviamente no tenía el el del del patrón de 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 ok entonces ah entonces les voy a enseñar para que vean que esta no es esta no es la primera compra que yo hago anteriormente esto también esta fue la primera compra que yo hice con ellos es un unboxing porque esta cartera ya la tengo esto es una mochila actually y es una los que me han visto en mi cuenta de instagram yo uso esta mochila para todo especialmente para viajes para el viaje de nueva york que hice ahora hace un mes en septiembre la usé prácticamente todo el tiempo eh ahí guardaba mi carter mi cámara mis cosas mi botella de agua ella cabe bastante no es enorme pero cabe lo suficiente y es super a mi tiene esto que es bien cómodo es bien chula a mi me encanta si no la quieres llevar como backpack la puedes llevar así agarrada esa fue la primera cartera que compré o lo primero que compré en fashion file envían a puerto rico yo no sé si ya están enviando free shipping yo creo que siempre cobran algo pero no es muy caro lo que sí tarda esta esta cartera última que compré tardó casi medio mes para llegar acá vienen de california y cuando llegaron llegó a jacksonville ahí se quedó como que un tiempo como casi trece días se quedó ahí y no decía ningún update no se sabía de que día de dónde estaba la cartera pero bueno llegó acá lo otro que quiero enseñarles que compré que he comprado en fashion fue anteriormente esta pulsera y esta pulsera es una una pulsera vintage de chanel en ambos en las tres en las tres eh productos las tres cosas que compré eh los hice a través de la way siempre lo entonces lo que hago es que los pagaba lo puedes ir pagando o esperas hasta los sesenta días y los pagas completo como tú quieras pero ve esta vez también una una de las cosas son tres cosas que ya he comprado y tienen todo es eh ellos lo eh autent... autentifican lo tienen están autentificadas creo que así es la palabra autenticate eh son cosas de lujo son luxury pero están eh osea son originales no no te van a dar ningún no va puedes ir a con hay unos real autenticate creo que ahí es la cuenta que ellos hacen que cobran creo que como 20 dólares más o menos por hacer el proceso así antes de comprar algo tú le puedes decir mira quiero ver eh si esta vertera es original o los zapatos o un Gucci o whatever y ellos te dicen si si o si no eh pero si pero en el caso de Fashion Fall ellos te la están autentificando eso no debe no debería ser eh so eso es todo por ahora eh vienen vienen más cosas jeje tengo más compras que he hecho en Fashion Fall pero eh me han llegado y hay una de camino así que haré el unboxing también con ustedes y después va a haber otra que ese es mi regalo jeje no les voy a dar más detalles en fin eh bienvenidos a mi canal si no me habían visto antes y por favor síganme y si quieren seguirme envíenme a mi llamar en Instagram también por favor siempre estoy haciendo más stories allá hago muchas cosas este fotografías eh obviamente eh feats pero también estos stories eh de la comida de eh lugares obviamente aquí en Puerto Rico la mayoría cuando hago viajes también hago mucho stories de los viajes estoy haciendo blogs de viajes el blog anterior por favor veanlo lo voy a poner en un sitio donde toque el viaje a Nueva York eh la pasamos súper brutal y estoy loca por viajar el año que viene desde adelante todos los años a Nueva York eh que más eh nada si les gusta el fashion si les gusta temas de vintage yo soy obsesiva con el vintage pero necesariamente todo es vintage yo compro cosas por ejemplo esto es de Zara claro Zara hace varios años este es este jump suit también es de Zara y tengo muchas cosas de Zara pero también compro mango tengo cosas de mango que son de hace mucho tiempo eh y tengo mucha ropa que también compré en Nueva York ahora cuando fuimos que tengo ropa y zapatos que voy a mostrarles también este el próximo video by the way si si no llega la cartera primero voy a hacer el próximo video es un blog no es un unboxing es un update de las cosas que compré en el video de Nueva York este más o menos salieron varias de las cosas que vi pero casi ninguna de las que compré están en el video so vean el próximo video y van a ver tengo unas bodas espectaculares que tienen que verlas no, las voy a mostrarlas ahora pero las van a ver eh tengo faldas de cuero tengo un montón de cosas bien bonitas so tengo que hacer este video el próximo que vayan a ver y ya eso es todo si les gusta el vintage fashion decoración arquitectura yo soy arquitecta by the way eh o viajes síganme eh vi de mirarme en instagram también está por ahí lo voy a poner en la descripción ok eso es todo gracias por ver el video bye